¿Qué tal? Les saludamos nuevamente, agradecemos su preferencia a este canal de CI Canadá. En esta ocasión, en una emisión más de Visas Hoy, este espacio en el que compartimos información técnica especializada sobre inmigración a Canadá, pero tratada en forma sencilla y clara para que usted, sabemos, que quiera informarse con seriedad antes de decidir comenzar su proceso de inmigración. Como lo anunciamos, hoy nuestro especialista desarrollará la segunda parte del programa de nominación provincial Alberta. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Luz, por tu presentación. Y bueno, pues ahora veamos el segundo programa o la segunda parte de Alberta. Recordemos que en la primera parte de Alberta habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre el programa de Alberta Opportunity Stream. Es decir, que las personas que viven, trabajan, tienen la posibilidad de aplicar por un programa de Alberta directamente, pero estos programas, criterios lingüísticos, educativos, van a estar válidos hasta el 2021. El periodo es de tres años, del 18 al 2021. Así es que a partir del 2021 habrá nuevos criterios que van a aplicar sobre las exigencias lingüísticas y académicas. Bien, y el día de hoy habíamos prometido hablarles a ustedes sobre el mismo programa de Alberta, pero la otra vía, el otro canal que es sobre el Express Entry. El programa de Alberta Express Entry es un programa que también da la oportunidad a los candidatos que viven en Alberta y trabajan de poder hacer otro tipo de selección, otro tipo de perfil para obtener su residencia permanente. Ahora, para estar en este programa de Express Entry, si usted está con lazos, trabajo o estudio en Alberta, puede hacerlo, condiciones muy básicas, tiene que estar obvio en el programa de Express Entry, debe de estar usted en la bolsa de su aplicación, debe tener al mínimo uno de los criterios. Recuerde que para entrar ahí o entra con el programa de Canadian Experience Class, la experiencia canadiense, que es el primer programa de uno de los programas del Express Entry. El segundo programa es el Federal Skill Trade Program, es decir, el programa de oficios especializados o bien estar en el Federal Skill Worker, el trabajador calificado regular. Bien, en este caso, si usted cumple alguna de las tres opciones para entrar al Express Entry y que usted ya está adentro, tendría ahora que tener algo importante, que demostrar que usted pretende vivir en Alberta, ¿sí? Porque puede alguien que esté fuera de Alberta, pero dice, yo tengo lazos, tengo oferta de empleo y podría vivir ahí. Bien, o estar ya trabajando en una ocupación que va a hacer el desarrollo de la cuestión de los programas de Alberta. Tener un puntaje mínimo en el sistema de clasificación integral, que bueno, ya veremos más adelante, esa clasificación integral tiene que tener al mínimo 300 puntos, es decir, los que van enfocados hacia la provincia. Y también tener la cuestión de la posibilidad de tener, que ayuda también, una oferta de, como ya he mencionado, una oferta de trabajo, una experiencia laboral, haberse graduado en una institución de Alberta, pero ojo, debe ser solamente en ciertas instituciones, no cualquiera. Tener un lazo con la familia, si tiene un papá, un hermano o residente permanente en Alberta, que vivan, que estén ahí aproximadamente tres años. Ahora, en este aspecto, también debe tener los factores que no van a afectar su puntaje también. En este programa es simpático, hay factores que pueden afectar, por ejemplo, que su express entry ya va a expirar en los próximos tres meses. Es decir, que ya no va a poder ya estar válido su perfil, eso le puede bajar. Que también estén en ocupaciones donde hay algunos salarios altos que no son bienvenidos en Alberta y también hay algunos salarios bajos de algunas profesiones que tampoco van a ser admisibles. Entonces, había que evaluar si en el momento de la aplicación por el express entry, cómo está su perfil. Asimismo, hay ciertas profesiones que no son elegibles porque hay un volumen. Por ejemplo, la aplicación de la nominación profesional de Alberta no es ilimitada. Cada año hay ciertos topes, hay ciertos números. Así que es importante, si usted se encuentra en Alberta, de evaluar en el momento de la aplicación cuáles son sus características para ver cuál sería la mejor aplicación. Y bueno, con esta parte terminamos nuestro bloque de Alberta Experiencia canadiense. Ahora pasamos al segunda parte y última parte de Alberta, que es los agricultores autónomos. Bien, en la cuestión de agricultores autónomos, es decir, el Self-Employer Farmers Stream, consiste en que una persona cuando está con la intención de tener, atender, comprar, participar en una granja, obvio que la persona debe de tener habilidades en este sector de granjas agrícola. Se tienen que tener también los documentos de pruebas de que tiene su negocio, que tiene documentos a lo mejor de educación, formación o experiencia laboral. Debe tener, obvio, un plan de negocios que permita saber que tiene una perspectiva de establecimiento y que va a funcionar su negocio. Si es necesario, también pruebas financieras de una empresa o banco canadiense que le van a decir, que le van a subvencionar si necesita usted algún efectivo adicional. Y bueno, en cuanto a recursos financieros suficientes, pues debe tener al mínimo medio millón de dólares canadienses, sea que los tenga que aprobar en bienes, sea que también están disponibles, para que pueda usted tener la admisión y esos fondos le van a permitir a usted poder arrancar como un respaldo que debe tener antes de la aplicación. Obvio que si usted no tiene el medio millón que están respaldándolo, pues no puede aplicar. Bien, en este caso de las inversiones de producción deben ser principalmente en el sector primario, es decir, en todas las funciones agrícolas. Y obvio que esto el gobierno dice voy a dar prioridades y las prioridades son a aquellas empresas que van a claramente dar un crecimiento hacia el sector agroalimentario en Alberta. Y bien, pues en este caso vamos ya a concluido este programa, hicimos todo un análisis general y estas reglamentaciones son al día de hoy. Es muy seguro que el próximo año 2021 hagamos un nuevo programa de Alberta con las nuevas reglamentaciones y exigencias que hay en el momento que la provincia va a escoger a sus nuevos inmigrantes. Bien, recuerde que estas opiniones que estamos manifestándoles solamente transmitir la reglamentación y la ley de inmigración canadiense. Usted puede consultar en el gobierno de Canadá las informaciones y puede ir más a fondo. Estas informaciones no son a título de un consejo jurídico, sino son a la mente a título de información. Si usted quisiera un consejo jurídico y desearía que trabajáramos en su expediente para hacer de acuerdo a las reglas canadienses la mejor estrategia, no dude en consultarnos. Agradecemos su participación. Sabe que si usted desearía un análisis, un consejo, una oportunidad de poderle hacer una mejor, digamos, estrategia jurídica para sus objetivos, estamos aquí para servirle. Mi nombre es Jesús Hernández, consultor certificado de inmigración canadiense y una licencia de Quebec y tenemos un equipo multidisciplinario que le podrá ayudar a usted para que tenga un feliz éxito en su estancia aquí en Canadá. Gracias. Muchas gracias Jesús. Nuestro objetivo es siempre aportar conocimientos sobre temas migratorios que le permitan a usted tomar la decisión que aún está pendiente. Permítanos que CI Canadá lo acompañe en este proceso. Comuníquese con nosotros, visite nuestra página web www.cicanada.com donde encontrará toda la información necesaria para que usted pueda agendar una cita. También síganos en Facebook y YouTube para no perderse de ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.